Oigan y cómo nos encantan estas propuestas que nos tienen nuestros amigos de Amazon Music en esta ocasión y referente a lo que es estas celebraciones del Día de Muertos Amazon Music, Wondering Mask y Sonoro presentan Día de Desmuertos del podcast Leyendas Legendarias, una experiencia legendaria nunca antes vista aquí en la Ciudad de México Con la premisa sobre la desaparición de los hot de leyendas legendarias José Antonio, Eduardo Espinosa y Mario Arturo López Pues llegan a la audiencia chilanca para disfrutar en carne y hueso experiencias terroríficas y extrañas que solo han escuchado en audio Abducciones, asesinos seriales y desapariciones serán algunas de las vivencias más escalofriantes que se van a vivir en el Día de Desmuertos La experiencia estará abierta al público a partir del 27 de octubre al 6 de noviembre Vámonos con los horarios martes y jueves a las 4 y 8 de la noche los viernes a las 4 y 11 de la noche los sábados a la 1 de la tarde y a la medianoche esa va a ser muy interesante mientras que el domingo a las 13 horas y a las 9 de la noche Día de Desmuertos, una experiencia legendaria ¿Estás preparado para el evento más legendario del año? No te pierdas esta maravillosa oportunidad que nuestros amigos de Amazon Music nos tienen preparados Nosotros continuamos por supuesto aquí en Vámonos de Vagos con más alternativas